Día 3 de audiencia, caso New Business. Desde las 8.40 de la mañana, fiscales y defensores comenzaron a arribar al Palacio de Justicia Gilponce, ambos con sus agendas definidas. Ya la Fiscalía en el día de ayer culminó con los testigos que eran de la Fiscalía, que eran las cuatro personas. No tengo el número exacto, pero son más de dos decenas de testigos. Con sala de audiencias llena, ingresó la jueza Valoisa Marquínez. Vamos a continuar con este acto de audiencia, iniciando la sesión de la mañana de hoy a las 9 de la mañana con 5 minutos. La defensa de Ricardo Martinelli presentó su primer testigo, Osvaldo Borrell, ejecutivo de Global Bank, quien explicó cómo Moisés Levy abrió la cuenta offshore de New Business, hasta llegar el momento en que se encendieron las alarmas, tras publicaciones del caso. Manifestaban que había transacciones no correctas en esta cuenta, eso es lo que se presumía. Y el banco toma la decisión con su equipo de activar de nuevo la investigación de la cuenta y subirlo como una actividad sospechosa. Borrell dio cuenta que se tramitó toda la información a la unidad de análisis financiero y que el propio Levy pidió que así se hiciera también todo lo que las autoridades pidieran. Borrell amplió a interrogante de Fiscalía por qué la cuenta de New Business había pasado a clasificación de sospechosa. El equipo de cumplimiento me llama y me dice que ha pasado el perfil transaccional y que llamara al señor Levy. Las interrogantes de Fiscalía desataron una controversia entre Ministerio Público y Defensa, que hoy estrenó a su abogado principal, Luis Eduardo Camacho, hijo. Quedé un poco duoso con la dinámica que va a ejercer la defensa, que el colega Carrillo va a levantar la mano y el que va a hacer la objeción y el que va a sustentar al licenciado Camacho. Señores, el hecho de que hayan varios abogados sustitutos no da lugar para que la defensa se ejerza de una manera desordenada. Todos tenemos conocimiento de lo establecido en la ley y que están prohibidas las muestras de aprobación, de desaprobación, las risas y los comentarios durante el desarrollo del acto de audiencia. Pero no fue el único encontronazo verbal entre fiscales y defensa. La mirada del testigo puesta en los abogados de Martinelli llamó la atención del Ministerio Público y fue cuestionada. Disculpe, señora juez, voy a hacer una observación con todo el respeto al tribunal. El señor está mirando antes de responderme a la defensa, está haciendo el gesto hacia la defensa. Señor Borrell, el testimonio debe, la declaración suya, sus respuestas, debe rendirlas observándome directamente a mí. Perdón, perdón, perdón. Conteste. Borrell cerró dejando claro qué significaba la calificación de New Business como cuenta sospechosa. Es aquella que entonces encierra una serie de elementos con una diligencia ampliada y reforzada que determina que la transacción no es saludable ni es correcta. Posteriormente fue leída una lista de 13 testigos, todos ausentes. Testigo Francisco Arias Galindo. No mantenemos la presencia de ese testigo el día de hoy, señor juez. Testigo Delio de León Mela. Ausente también, señora juez. Testigo Teodoros Teodoro. Ausente, señora juez, y fue debidamente diligenciado. Tras tantos ausentes, apareció la primera testigo presentada por la defensa de Daniel Ochi. Se trata de Gracie Rodríguez, secretaria de la Junta Directiva Fachada de Epasa. Es decir, Rodríguez solo se dedicaba a firmar actas sin actuar en reuniones de junta y cobraba por ello. Porque lo firmé como directora nominativa. No estuve en la reunión, me dijeron que lo firmara. Por la firma de estos documentos, de este documento en específico, ¿usted cuánto cobró? Me pagaban 25 dólares por mes. ¿25 dólares al? Mes. Al mes. ¿Quién le entregó ese dinero, esos 25 dólares al mes? Me llevaban uno, el cheque me lo llevaba Dorian Ulloa. Dorian Ulloa. ¿Cómo le daba este cheque Dorian Ulloa? Un cheque. ¿En físico o alguna otra transferencia? No, un cheque físico. ¿Recuerda cuántos pagos recibió usted de 25 dólares? No. A las 10.47 hubo otro roce verbal. Ahora, por la presencia de Camacho Hijo, sin que a la sala se le ilustrara si el abogado ya no padecía COVID. Así es, no sé si el fiscal me lo va a permitir. Gracias. Señora juez, disculpe. Oiga, pero usted es un huevo, el fiscal. Silencio. Sí, señora juez, no es con relación a lo que va a presentar el abogado, sino es por un tema de medida de bioseguridad. Quisiera ver una constancia de que no es COVID positivo. ¿Señor Camacho trae alguna constancia de que ya ha salido negativo para la prueba de COVID? Sí, observamos, señora juez, que el documento que se nos pasa pues sale no detectado. Una vez superada la controversia, la defensa de Martinelli volvió al libreto original, suspender la audiencia. Ahora, ante la inasistencia de los testigos, principalmente los testigos protegidos. Que la audiencia se sigue de forma ininterrumpida, si dice el 2267 que no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el tribunal podrá suspender la audiencia por una sola vez y por un término hasta cinco días, cuando las partes por motivos independientes a su voluntad, debidamente acreditados, no tengan preparadas las pruebas admitidas. A la petición de Camacho Hijo, se sumó el mismo malestar de otros abogados defensores, sin que acuerparan suspender la audiencia. Sin el afán ni el interés que esta audiencia se suspenda. Entonces, ¿qué tenemos de por medio? Una reticencia de los testigos a presentarse. Entonces, está en manos del tribunal disponer que esos testigos vengan. Y sinceramente no es nuestra intención que se aboque a una suspensión de la audiencia. No sabemos dónde están los tipos, se fueron, se fueron de viaje y tenemos que todos los abogados de la defensa sentirnos conformes y satisfechos por la explicación que nos dan sobre ese evento y nuestros representados, su señoría, quedar sometidos a una posible declaratoria de culpabilidad porque van a decir que el testigo protegido lo señaló como fue suficiente para que usted los llamara a juicio. Consideramos que suspender el acto de audiencia sería dilatarlo. Ya hemos visto que se ha tratado de manera reiterativa dilatar este presente acto de audiencia, por lo cual nosotros no estamos de acuerdo con ello. A las 11.15 me dio la jueza Marquinez y tomó la decisión citando el artículo 2269 del Código Penal Número 3. En vista de que no existe una razón justificada en donde los testigos indiquen que su incomparecencia se debe por imposibilidad física, no existen razones, no existe un fundamento para que yo proceda a la suspensión de este acto de audiencia. Tras impedir el freno a la audiencia, el siguiente testigo de la defensa fue Dorian Ulloa, un conductor mensajero que actuaba como presidente de la directiva fachada de Epasa. Según él, a solicitud de Ricardo Chanis, Ulloa firmaba y protocolizaba actas ante notario de reuniones directivas en las que no participaba. ¿Usted tiene conocimiento qué significa presidir una reunión de junta de accionistas? No. Son las 11 y 55 minutos de la mañana, nos vamos a acoger a un receso de mediodía para regresar y continuar con la sesión del día de hoy a las 2 en punto de la tarde. A las 2.06 de la tarde se reanudó la audiencia. Juan Carlos Núñez, testigo de la defensa de David Ochi, fue cuestionado y posteriormente Elba Gordón Chiari, contadora, compareció como testigo de TCT. Gordón Chiari realizó un peritaje sobre el uso que se dispensó al adelanto de 22,1 millones de dólares que recibió la empresa para obras en la autopista Arraijan Lachorrera. Ahí se ve pues cómo ese cheque de 22 millones que les acabo de mencionar, se deposita el 50% en la cuenta de VIXA y el otro 50% en la cuenta de Global Bank. Y este fue otro hallazgo del peritaje pagado por TCT. Los pagos que se hicieron forman parte de esos 2.5 millones que tenía la empresa y no corresponden al pago del anticipo. Francisco Arias Bayarino fue el siguiente testigo de la defensa. Yo fui, era presidente de Editora Panamérica y fui el negociador por parte de los accionistas de PASA. También reveló los nombres de los interesados en Compraré PASA. Henry Mirachi, Alberto Eskenazi y Moisés Levy. Fueron los nombres que me dio. Y estaba también ahí presente Ricardo Chani. Las preguntas de la fiscalía giraron en torno al mismo cuestionario de la defensa. Pero a las 4.20 de la tarde Camacho Hijo hizo la pregunta. El señor Ricardo Martinelli Berrocal le hizo alguna propuesta a usted para compra al diario. No. El siguiente testigo fue Francisco Arias Galindo, abogado e hijo de Arias Bayarino. Ratificó de las palabras de su padre. ¿Alguna acción se endosó a nombre de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal? No, que yo sepa. El señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal les hizo propuesta a ustedes para compra de las acciones de Editora Panamérica S.A. En ningún momento. 17 testigos no comparecieron hoy. Tres de ellos se excusaron. La defensa insistió en que comparezcan los dos testigos protegidos para el contradictorio. Nosotros queremos saber si existe alguna constancia en el tribunal y en caso tal pedimos que se interpuso lo pertinente a fin de ubicar al representante legal de estas personas a quien pues se les comunicó que sus testigos estaban, que sus representados estaban siendo requeridos y se les hizo al mismo pues entrega de las citaciones correspondientes por parte del tribunal. Pero esa respuesta tan laxa de la fiscalía, de unos testigos de cargos, de ellos, sobre lo cual sustenta su teoría del caso, y lo han tratado como si se tratara de cualquier otro testigo común y silvestre y perdonen la expresión. Eso es un irrespeto. Esta entrevista de los testigos protegidos fueron tomados durante la fase de investigación. El artículo 21.17 del Código Judicial les permitía a los colegas de la defensa, en esa fase de investigación, cuando no se había dado el cierre la misma, de igual forma practicar su derecho de defensa y hacer preguntas. Que no lo hicieron en ese momento lo podemos entender. ¿Los testigos protegidos tienen una condición pendiente para cumplir en el proceso que se haya pactado al momento del acuerdo? No tienen ninguna condición pendiente, señora jueza. Entiendo la inquietud de los abogados defensores. Son las cinco de la tarde. Voy a cerrar la sesión por el día de hoy. En el momento de presentar los alegatos, todos los defensores tendrán la oportunidad de manifestar sus argumentos, lo que luego este tribunal considerará al momento de dictar la sentencia correspondiente. Todos los testigos que comparecieron este martes negaron tener contactos con Ricardo Martinelli en la transacción de compra-venta de Epasa. La jueza dio por cerrada la sesión del tercer día a las 5.7 de la tarde. Mañana a las 9 de la mañana continuamos este acto de audiencia. Hugo Enrique Famanía, Telemetro Report.